Yo estoy puesta pa' ti, tú te me quito Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti, tú te me quito Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autor le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Yo, 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 yo Me siento como el sol, ay Cuando te pones on block Baby, déjame entrar Dale, quítame el lock, ay Yo me lo pasaría contigo Viendo TikTok, ay Déjame sorprenderte, ay Déjame untarte el sunblock Pa' que no te queme Aunque hay muchas nenas lindas Pero tú la tienes Jugar conmigo, eso te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti Y tú te me quito Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola Tú lo que eres una abusadora Voy a buscarte una cerveza Y de ver el cora Yeah, yeah, yeah Loca Loca Yo no soy viejo, pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama, yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Creo que tú jodas como la ley No digas de nuevo que Tratame bien, que Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando mero me vacía Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando mero me vacía Baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera en que tú lo mueves y Baila pa' mí Baila pa' mí Tratame bien, que Trato, trato y que de nada